Madre, me voy de casa, no me detengas Quiero vivir mi vida a mi manera Siempre me has dado todo lo que he querido Gracias por ayudarme, mi viejo amigo Viejo, no te preocupes, ya soy un hombre Quiero enfrentar la vida, a ver qué pasa Sé que un día te vas y me quedo solo Quiero ir por el mundo, quiero aprender A luchar contra todo, a defenderme Y saber que no tengo tu protección Conocer tantas cosas, no he vivido Construir mi camino, mi propio yo Muchas gracias papá Tú eres mi viejo amigo Te agradezco papá Por enseñarme el buen camino Muchas gracias papá Qué orgullo ser tu hijo Yo te juro papá No te vaya, vas conmigo Madre, me voy de casa No me detengas Quiero vivir mi vida a mi manera Siempre me has dado todo lo que he querido Gracias por ayudarme, mi viejo amigo Viejo, no te preocupes Ya soy un hombre Quiero enfrentar la vida, a ver qué pasa Sé que un día te vas y me quedo solo Quiero ir por el mundo, quiero aprender A luchar contra todo, a defenderme Y saber que no tengo tu protección Conocer tantas cosas, no he vivido Construir mi camino, mi propio yo Muchas gracias papá Tú eres mi viejo amigo Te agradezco papá Por enseñarme el buen camino Por enseñarme el buen camino Muchas gracias papá Qué orgullo ser tu hijo Yo te juro papá Que a donde vaya, tú vas conmigo Muchas gracias papá Tú eres mi viejo amigo Te agradezco papá Por enseñarme el buen camino Cudo que tú eres mi viejo Te agradezco papá Por enseñarme el buen camino Te agradezco papá Te agradezco papá Te agradezco papá Te agradezco papá Por enseñarme el buen camino Te agradezco papá Gracias por ver el video.